Sebastián, ¿qué sensación te deja este primer triunfo en Almagro y también tu primer triunfo como técnico? Bien, la verdad que contento, contento por el esfuerzo, el compromiso que hacen los muchachos, ya lo habían demostrado allá en Córdoba, pero bueno, uno siempre de local quiere tener triunfo, quiere hacerse fuerte en su casa y la verdad que hoy se pudo ganar y lo más importante es estar ahí, expectante de lo que pase con los de arriba y pendiente de un objetivo. ¿Qué te deja conforme esta noche? Que se pudo hacer los goles, yo creo que este equipo ha errado mucho en varios partidos y hoy pudieron hacer tres y tuvieron también posibilidades de marcar, pero bueno, hay cosas por mejorar y creo que muchas cosas positivas. ¿Qué son esas cosas que hay que mejorar? A ver, yo creo que nos costó acomodarnos, nos complicaron en el juego al principio, pero bueno, seguramente los momentos de los partidos hay que manejarlos y tener un poco más de confianza con la pelota, tener un poco más de circulación, pero yo creo que no podemos trabajar y mejorar, pero la verdad que me voy muy conforme y muy contento con el compromiso de todo el equipo. ¿El equipo mostró en parte el sello que vos crees que tenga? Sí, a ver, como dije siempre, este equipo venía ya con un trabajo y nosotros trataremos de potenciar lo que vemos que podemos potenciar y sin duda que, bueno, corregir errores que puedan tener. La verdad que en estos dos partidos que hemos tenido al frente del equipo nos hemos ido conformes con la predisposición de ellos, con la actitud, con las ganas que muestran dentro de la cancha y bueno, hoy se pudieron convertir los goles, pero el otro día no los pudimos hacer. Se te vio muy enérgico en el grito de los goles de cada uno de Almagro, ¿lo vivís mucho eso también? Sí, sin duda, la verdad que queríamos que tengan la posibilidad de marcarlos, en este caso los delanteros y bueno, se les pudo dar y eso trae mucha confianza y ya lo habíamos hablado de que iban a tener las chances y que estén tranquilos, que estén con seguridad de lo que hacen, con confianza que se les iba a abrir el arco, así que bueno, lo gritamos con esas ganas. El partido ante Instituto y el de hoy, sacaste a los dos delanteros, ¿eso muestra cómo presiona al equipo, la insistencia que tiene este equipo? Y hace muchos desgastes, la verdad que son dos delanteros que chocan, que corren, que se desgastan, hoy el día estaba muy pesado, hacen un gran desgaste y la verdad que tienen una solidaridad enorme para con el equipo y sí, yo creo que necesitamos mantener esa intensidad contra los defensores contrarios. ¿Dónde lo ve más cómoda Chávez? ¿Por afuera o por adentro, generando juego? No, yo creo que él se puede ubicar en las dos posiciones, si bien arranca del medio hacia afuera, ha tenido una oportunidad en el primer tiempo de poder marcar, después la amonestación por ahí lo frenó un poco, pero tiene mucho para dar, así que lo vamos a seguir insistiendo porque tiene una gran técnica, tiene un despliegue muy bueno, así que le vamos a seguir insistiendo que tiene mucho para darnos. En el final del partido, Limusín decía que había que afianzarse en el reducido, ¿vos todavía te ilusionás, estando a tres puntos, con tres partidos? Yo creo que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y después, bueno, esperar qué pase con los demás. Si bien hoy era importante ganar para estar ahí, y como te dije, esperando ver qué pasa con los de arriba, pero si nosotros no hacemos nuestro trabajo va a ser muy difícil. O sea que nosotros, por más que el resultado que tengan los demás, tenemos que ir, sumar y a partir de ahí ver qué pasa con los demás. Si hay que elegir una figura, ¿quién elegís? A ver, me gustaron varios muchachos, la verdad que yo creo que es difícil elegir una figura, yo la verdad que siempre que prefiero, prefiero elegir al equipo y a las ganas por sobre todas las cosas, más allá que alguno haya sobresalido en su rendimiento. ¿Se sorprendió lo de Juventud Unidad? ¿En qué sentido? En el planteo que realizó, en el juego. Habíamos visto... No, si bien tenía bajas, yo creo que son importantes para el funcionamiento del equipo, y bueno, después sabíamos que era un equipo que está en esa doble pelea del reducido y del descenso, creo que la forma de jugar es esa, intentar tener el error del rival o aprovechar el error del rival, pero bueno, por suerte estuvimos atentos. ¿Te gustó el equipo en defensa? Al principio nos costó, después nos acomodamos bien. ¿Qué opinión tenés sobre los volantes centrales, tanto NL como Piovi? Bien, son dos jugadores que también hacen un desgaste enorme y al final se nota, entonces si ellos cuando entiendan un poco más y se coordinen un poco más la manera de presionar y la manera de correr, creo que van a terminar los partidos un poco con más de aire, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, eso es con el correr de los partidos y de los entrenamientos, quizás se lo podamos dar. ¿Cuál es el mensaje para la gente que ve al equipo tercero y que está ilusionada? El mismo que tienen los jugadores, que vamos a pelear hasta el final, como dije recién, tenemos que irnos otro partido por partido, nos quedan partidos difíciles y bueno, hay que hacer nuestro trabajo después, se verá qué pasa con los demás. Cambiaste la ropa con relación a Córdoba, ¿va la misma ropa a Casares? Nunca fui cabulero, pero vamos a ver esta, ya veremos, tengo una semana para pensarlo. Muchas gracias.